La tradicional muestra y concurso del alfeñique, en esta ocasión su edición 2021 se encuentra ubicada en el Jardín Unión y hoy las cámaras de TV Guanajuato van a ser testigos del premio al mejor alfeñique, al mejor alfeñique hiperrealista y al mejor alfeñique en miniatura. Acompáñenme a ver esta hermosa y realmente mexicana exposición. Vamos a ver cada uno de los alfeñiques, ver las premiaciones, pero vamos a pasar a entrevistar al director de Cultura para saber un poco más de esta tradición y de este concurso que ya lleva varios años en el municipio y que representa la identidad de muchos de ellos. Maestro, cuéntenos qué significa este concurso, qué significa el alfeñique para Guanajuato y en general su presencia el día de hoy aquí, ¿cuál es? Bueno, primero es contribuir nosotros únicamente como organizadores de un concurso a preservar una tradición. El municipio no preserva tradiciones. Las tradiciones, las costumbres son de la gente, de una comunidad, de la sociedad. A los municipios o a los gobiernos les toca promoverlas, difundirlas, apoyarlas. Y la Dirección General de Cultura y Educación pues ya tiene muchos años de realizar este concurso tradicional de alfeñique en donde se otorgan premios en efectivo a los ganadores. Les pedimos que sean artesanos locales y están distribuidos en varias categorías, desde las miniaturas hasta la tradicional. Y nosotros, en este caso, pues únicamente fungimos como organizadores. Invitamos a algunas personas que tienen conocimiento de la tradición, de cómo se elabora el dulce, etcétera, para que ellos decidan quiénes son los ganadores. Y así es como todos los años ha funcionado muy bien, afortunadamente, porque todos los años hay participación de los artesanos de Guanajuato. Estos tres son los tres elegidos y son los ganadores de esta categoría. Y un aplauso, por favor, y ahora sí les digo los nombres. No, 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 nada. Félix López, perfumes de primavera y ya le bajaron el micrófono a Josefina Mendoza Leyva en la miniatura de la... ¿Dice Puerquita? Sí. Cuerquita, bueno pues va, esos tres son los elegidos en esta categoría Los nombres, estos son los tres elegidos en esta categoría Los nombres son Guillermina Palacios, frutos de pasta de limón De ganadora Pisa Ávila, pasta de semilla Y Cintia Berenice Ortega, cajeta de nuez Ellos son los tres ganadores de esta categoría Muchas gracias Categoría tradicional Mil quinientos pesos en tercer lugar Mil quinientos pesos en tercer lugar es para La gallina alebrije de Rosa María Hernández Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar es A ver de qué manera si hacen las piezas otras para atrás O las hacen para adelante las otras En fin Segundo lugar es para María Marta Saldaña con la calavera Es la pieza número 10 Es esta Es esta No sé quién pueda mover este burro para no No lo vaya yo a quebrar Y el primer lugar De tradicional con dos mil quinientos pesos Es para la pieza Elodia Ramírez con este frutero Y así es como concluye este tradicional concurso y muestra de alfeñique aquí en el Jardín Unión Donde ustedes ya se pudieron percatar cuál fue el premio al mejor alfeñique en miniatura Cuál fue el mejor alfeñique en tradición Y también cuál fue el sabor más rico de todos en estas mesas Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García Informó Charlie Zamora